No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No me crean lo que diga tal vez yo, esté confuso y no sepa reparar, la situación es la vida, son problemas que uno tiene que saber bien realizar. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. Lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga y señor. No quiero problemas ningunos de amor, lo que quiero es bailar la pachanga.